Y esta vez acompañados en el acordeón y su voz de mi compa Ángel Salcedo Nos encargamos mucho y esta canción tan bonita de su autoría Señores, lo pongo en mano, muchas gracias mi compa Recuerdo aquella tarde cuando la vi pasar Sus labios de cereza me enloquece cuando me hablan Bien recuerdo el tiempo cuando te pregunté Tal vez quisieras ir contigo por un café Recuerdo cuando me mirabas, no pude hacer nada con esa mirada Y no le entendía lo que me decía porque me perdía con esa sonrisa Por ti, por ti yo lo he dado todo, eres lo que había soñado Por ti es que este amor se ha quedado vivo Solamente te lo pido, un favor que necesito Si yo pudiera ser más que tu amigo Ay, 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 chiquitita Chiquitita Recuerdo cuando me mirabas, no pude hacer nada con esa mirada Y no le entendía lo que me decía porque me perdía con esa sonrisa Por ti, por ti yo lo he dado todo, eres lo que había soñado Por ti es que este amor se ha quedado vivo Solamente te lo pido, un favor que necesito Si yo pudiera ser Por ti, por ti yo lo he dado todo, eres lo que había soñado Por ti es que este amor se ha quedado vivo Solamente te lo pido, un favor que necesito Si yo pudiera ser Más que tu amigo